Eh, bueno, esto quería dedicarte, pa' recordarte que no puedo olvidarte Y también para hablarte, de cosas que nunca te enteraste Desde el pucho, de R y Suárez, voy con Chinoban en los coros Como decirle que yo la quiero, la miro pero no puedo yo Confesarle todo mi amor, y no sé cómo hacerle Para decirle que de ella, de ella yo me enamoré Por su sonrisa y sus labios rojos, por su mirada y sus ojos creer Me miran y no sé qué hacer Es que no sé cómo es ser, perdón, me equivoqué Sé que no te mostré, que me enamoré, creo que nunca te olvidaré Me arrepiento, no te miento, este sentimiento crece y me come lento Y es un hecho que me come el despecho Perdón, no te regalé flores Ni te prendí a vivir, que desde que te perdí, no sé cómo seguir Al final te fuiste, nunca supiste que te amaba Que por ti la vida daba, que me encantaba tu mirada No dejemos ni matemos el amor que nos tenemos Que me encantaba tu mirada, que por ti la vida daba Para no decirle que yo la quiero La miro pero no puedo yo confesarle todo mi amor Y no sé cómo hacerle para decirle que de ella, de ella yo me enamoré Por su risa y sus labios rojos, por su mirada y sus ojos Que me miran y no sé qué hacer Cosas que nunca te dije y hoy estoy arrepentido y dolido Pues no debí haber fingido que te amé demasiado Que te quiero a mi lado, cada día que pasa siento que aún te extraño Cosas que yo nunca te pude decir, esas cosas que hoy me puse a escribir Y estoy arrepentido por no haberte valorado Hoy me siento solo triste y también abandonado Quisiera que a mi lado tú estuvieras otra vez Quisiera volverte a ver, quiero volverte a tener Lo que nunca te dije, hoy me tiene atormentado Como decirte que aún te amo si no estás a mi lado Si te extraño desde el día de que ya no hablamos Solo recordando las formas que tú y yo jugamos Diablo mami, Suárez nuevamente está enamorado Dame un minuto de tu tiempo y de nuevo conversamos No decirte yo la quiero, la miro pero no puedo yo Confesarle todo mi amor Y no sé cómo hacerle para decirle que de ella, de ella yo me enamoré Por su risa y sus labios rojos, por su mirada y sus ojos Que me miran y no sé qué hacer Yo, este es CR junto a Suárez hoy Y este es el pucho junto con Chino En los coros, what's that record? Yo, este es el pucho junto con Chino Yo, este es el pucho junto con Chino Yo, este es el pucho junto con Chino